Hablando dormido, compadre, decían... Rafaelita, Rafaelita, chuik, chuik. ¿Chuik, chuik? No, 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 qué bien, compadre, esa mujer ya no me interesa. No, bien, compadre. Nosotros ya deberíamos retomar nuestra búsqueda, ¿no? Ya estamos mayorcitos y deberíamos formar nuestro hogar. Ay, compadre, qué más quisiera yo, pero... Para eso primero tenemos que juntar harto billete, hermano, porque así misios... Nadie nos va a querer, ¿ah? En eso tienes razón. Viejos y misios no es, compadre, no es la voz. Deberíamos encontrar platita a comprar dos micritos. Uno para ti y otro para mí. Con dos petitos nacimos, compadre. ¡Claro, hermano! Nos volvemos empresarios y yo tendría mi propio cobrador. ¡Y lo bache! Hermano, ya me dio ganas de chambear. ¡Claro! ¡Arraga, compadre! ¡Vamos! ¡Voy a llamar, voy a llamar! ¡Al toque, compadre! ¡Y ahora sí, lleva, lleva, lleva! ¡Curva, siente la nueva loma! ¡Eso, muy bien! ¡Ay, Peter, hay muchos paquetes! Pidele al vigilante que te ayude. Sí, madame. No se te paga para dormir. ¿Quién está durmiendo, Peter? Por Dios. Alicia, ¿te gusta el teatro, la televisión, el cine? ¿Podríamos compartir más tiempo juntas? Yo no estoy de humor para nada. Es por el intruso, ¿verdad? ¿Qué intruso? Parece que... Jaimito González se contagió de las malas artes de su hermano mayor. No entiendo. Se metió por la ventana al cuarto de Alesia. Hay que reforzar la seguridad. Voy a encargarme de reforzar la seguridad. ¿Quién te has creído para tratar así a mi hijo? ¿Perdón? ¿Te has comportado como una niñita ingreída, soberbia, hijita de papá? Oye, señor, es su hijo el que no me deja en paz. Ay, yo quisiera que mi hijo se interese en ti. ¡Cálmate, Charo! No me calmo nada, doña Francesca. Esta niña es una soberbia, es bella, no lo vamos a negar, pero mi hijo se confundió, pensó que era extranjera. Es demasiado sensible e inteligente para fijarse en una niña hueca y superficial como tú. Usted no me conoce y no tiene derecho a insultarme. ¡No, no tiene derecho! Ella no tiene ningún derecho a creerse superior por el hecho de tener dinero o ser millonaria y que los demás valen menos porque no tienen nada. Para empezar, ni siquiera eres millonaria. ¡Muerte! Ay, Charo, esta me vacuna. La quita, pero con fuerza, ¿eh? ¿Aló, mamá? Mamá, no sabes, la huachafa de la casa al frente me ha tratado horrible. No, no me hizo nada, pero me dijo unas cosas espantosas. Tienes que venir para que sepa aún quién se ha metido. No, es que mi papá no se va a meter, además no se va a pelear con una mujer. No, no vive sola, vive con su esposo, sus hijos, sus cuñados. ¿No vas a venir? Ay, mamá, no, lo que te dije la otra vez, no tenías que tomarlo tan literal. Tú ya sabes cómo soy. Perfecto. Ya sé que contigo nunca puedo contar. Ay, ahora me tengo que quedar a vivir en esta casa. No tenías por qué tratarla de esa forma. Solo le dije lo que se merecía. Es una niña altanera y llena de complejos de superioridad. Si fuera mi jastra, yo me preocuparía por ella. No te compete corregirla. Humilló a mi hijo. Se metió a su cuarto sin permiso, lo cual ya es un delito. Deja de ser mamá gallina, chaval. Por favor, doña Francesca, no es la indicada para darme cátedra de cómo ser una buena madre. Creí que eras la más ecuánime de tu familia. Ahora veo que me equivoqué. Jamás te imaginé capaz de darme un golpe tan bajo. Lo siento. No, discúlpeme. Yo lo siento más. No estaba en mis cabales cuando les di refugio en mi casa. Nosotros tampoco estábamos en nuestros cabales cuando aceptamos. Mal agradecida. Aleja a tu hijo de Alesia, si no quieres que lo denuncie. Con permiso, mala. Ya puse en su sitio la del frente. Yo le agradecería, pero de verdad vivió con esa gente horrible. Fue una mala época de mi vida. Yo creo que esa mala época no la ha dejado atrás. Yo contaba con la nostalgia. Pero qué iba a imaginar que todo sería el cuerno por culpa de Jaimito y esa muchacha. Mira, Palomita. Es igualita a la otra. Quizás solo falte la crucecita ahí arriba o acá. Pero todo lo demás ya está listo. Faltarían algunas repisitas para colgar los productos. Pero todo va a estar listo para la inauguración. ¿Qué te parece si reparto invitaciones? Y doy premios sorpresas, regalitos, como hicimos con la bodeguita anterior. Y también puedo aplicar el mismo eslogan. Como era. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya me acordé. ¿Dónde, Gilberto? Puedes comprar todo mientras esté abierto. ¿Qué te parece? Ese mismo lo voy a utilizar. Va a quedar muy bonito. Te lo prometo. Te lo prometo. Ay. Yo no puedo seguir así. No puede ser que esta belleza latina esté sola. Yo necesito encontrar el amor. Ya está bien. Acepto. Me resigno de que un jeque árabe no me pretenda. Puede ser un empresario millonario acá en Perú. Ay, pero... Pero que aparezca ya. Ay, siento que alguien me devora con la mirada. ¡El Félix! ¡Otro perro con ese hueso, Félix! Tienes razón, hijo. No debí meterme. Ya no eres un niño. Pero cuando seas padre lo vas a entender. ¿Qué voy a entender? ¿Que los padres no respetan a sus hijos? ¿Que los pasan por encima así y les digan que no porque no soportan que alguien los haga sufrir? Jaimito, no me hables así. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡No es tan difícil! ¿Qué, tampoco vas a respetar cómo quiero que me llamen? Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Perdóname tú a mi hijito, perdóname. Me voy a disculpar con esa muchacha. No, no, no. Por favor, por favor, déjalo así. ¿Sí? En el fondo te agradezco que lo hayas cuadrado. Así la vergüenza va a ser tan grande que ni me voy a atrever a verla. ¿Cómo? ¿Acaso tienes que sentir vergüenza? ¿No alcanza con todo lo que te dijo? El amor no lastima, hijo. El amor no debe doler. El día que lo entiendas vas a ser más feliz. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi amor. ¿Qué fue? Joelito. ¿No hay cariño con mí en esta casa? Por supuesto, mi amor. Vengan a cabrón. Sí, hermoso. ¡Gracias!